¿Qué está pasando en el barrio de Batán? ¿Qué está pasando con ese centro de menores? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Por qué los vecinos de Batán están asustados? ¿Por qué las mujeres no pueden salir por la noche? ¿Por qué cuando se sale del metro de Batán tienen continuos robos, ataques y otros delitos? ¿Por qué se ha caído y quién ha sido el culpable de que esa mujer, esa chica cayera en las vías del tren? ¿Qué es lo que está pasando, don Andrés, en Batán para que haya ya un clamor popular contra ese centro de menores y sobre todo para que tanto la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y sobre lo que es el Ministerio del Interior tomen medidas contundentes ante una situación insostenible que se parece más a las épocas del Bronx que a un barrio de obreros y trabajadores de Madrid, como es el barrio de Batán, que es el barrio de la lucha? Pues lleva toda la razón del mundo. Es cierto y está contrastado que los vecinos de Batán y Casa de Campo viven atemorizados debido principalmente a esta sucesión de actos delictivos por parte de menores no acompañados que actúan en sus calles. Los comerciantes, los vecinos han llegado ya a un hartazgo absoluto y bueno, el último acontecimiento sucedido y que ha tenido una gran trascendencia mediática pues ha sido al que usted ha hecho referencia, ¿no? El de una chica que simplemente por el hecho de quererle robar o sustraer el teléfono móvil que llevaba pues fue empujada y cayó a las vías del tren. No es el único, también ha habido otra mujer en la estación de metro que fue empujada por las escaleras mecánicas y bueno, pues obviamente una caída por unas escaleras mecánicas puede tener consecuencias considerables. Además, que estos jóvenes están manipulando las cámaras de la salida del metro y bueno, están haciendo de su capa un sallo porque encima, como son menores y la ley del menor es una aberración y es una vergüenza, pues no se les puede hacer absolutamente nada o sea, tienen impunidad gracias a la inutilidad de nuestros políticos que son incapaces de legislar. Efectivamente, tienen una impunidad absoluta debido a la legislación que tenemos en relación a los delincuentes juveniles y bueno, pues ese es el problema principal que tenemos que no es solamente relativo al tema de los menas que estamos hablando en este caso. También de los españoles, por supuesto. No, no, y concretamente el tema de las bandas latinas y las causas que llevan al auge que están teniendo y la implantación que están teniendo y la escalada de la violencia que están protagonizando en muchísimos barrios y localidades de nuestra comunidad y de nuestra capital es debido a eso, a la impunidad con la que actúan puesto que son inimputables jurídicamente. Claro, lo que si cogen a un niño que es un menor en vez de llevarle a la cárcel y que compra prisión porque claro, ya con 16 años uno ya tiene pelos en la primera parte del cuerpo y lógicamente sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo por lo menos con 16 años lo tenía y la mayoría de la gente en vez de llevarle a un centro donde se le trate como un preso se le lleva a un centro de menores donde se le enseña a jugar con la Playstation a escaparse cuando dé la gana y a lo mejor hacer alguna cosa que no debe con algún asistente o un asistente que colabora en el centro. Bueno, de hecho ya se han dado casos en el centro de menores de Batán se han dado casos de los que usted acaba de comentar. Ha habido temas de intentos de agresión sexual, ha habido violencia contra los propios trabajadores que trabajan a diario en este centro incluso contra los vigilantes de seguridad encargados de la protección del centro. Es algo que es día a día y bueno, y el tema de los menores incluso por denuncia de los propios trabajadores del centro se han llegado a abortar situaciones cuanto menos dantescas. Quedadas de menores venidos del resto de centros de Madrid, de Hortaleza, de Arturo Soria y demás que se han concentrado allí y habían quedado a coger a los más pequeños para salir a delinquir directamente. O sea, es algo totalmente aberrante, subrealista y por lo cual los vecinos, los pequeños comerciantes de la zona pues están, el nivel de Arturo, como puede entender, está en sus límites. Si es verdad que aunque la señora delegada del gobierno de Madrid haya salido hace pocos meses diciendo que los datos respecto al tema de la seguridad en la capital son muy buenos, pues bueno, yo creo que... Pues entonces, como son muy buenos y los menores son muy buenos, vamos a hacer una cosa, traslademos el centro de menores a donde vive esta señora y a ver si ratifica los datos. Ya, el problema está en que, bueno, pues a día de hoy verdaderamente podríamos decir que verdaderamente sentirse seguro serían aquellas personas pocas que se lo pueden costear y que se lo pueden permitir porque el resto de la ciudadanía en muchísimos casos pues es bastante complicado salir a la calle o que nuestros hijos, todos somos padres o los que somos padres, pues que nuestros hijos al salir a la calle estemos tranquilos y que no... Vamos, hay muchísima gente que es incapaz de concibir el sueño hasta que sus hijos regresaran a su casa sobre todo en estas zonas, ¿no? Usera, Villaverde, Leganés, Mostres... Tiene usted la cámara convoque a todos españoles a todos los madrileños convócale para esa manifestación que va a tener lugar mañana No, bueno, sí, efectivamente mañana Bueno, pues yo desde aquí animo a toda la población a que colabore con nosotros y que exprese su inconformidad con el tema de los menores no acompañados y que nos ayude a seguir luchando ¿Dónde va a ser esa manifestación? Diga, el lugar y hora y... Mañana a las 12 de la mañana en la plaza del metro de Batán Justamente Pues ahí tenemos a don Andrés Jesús López Muchísimas gracias por haber estado aquí y todo el mundo mañana que no falte esa manifestación por la seguridad y sobre todo para evitar los delitos y la delincuencia que cada vez es más grande en esas zonas pues tiene que estar en la plaza de Batán a las... A las 12 de la mañana A las 12 de la mañana organizado por... Bueno, por la asociación vecinal de vecinos de Batán y de Casa del Campo y por mi barrio seguro Que lo dirige usted Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted por habernos invitado a su programa y por habernos dado la oportunidad de darnos voz Gracias